¡Hola pastelitos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este video vamos a hacer un tag que se llama esto o aquello que es básicamente como qué cosas prefieres entre dos opciones. Consta de varias preguntas, pero vamos a empezar el tiro porque son varias, varias cosas. Con respecto a maquillaje, la primera pregunta dice ¿Blush o bronzer? La verdad es que a mí me gusta el bronzer, pero como para hacer perfilados, o sea en la parte de aquí, en la parte de la nariz, o aquí en la perita, en la barbita, etc. Así que por ese lado me gusta el bronzer y el blush o el rubor. La verdad es que a mí no me gusta porque yo siempre tiendo a ponerme muy rojita, así que el blush lo único que hace es que parezca payaso, a menos que ocupe uno muy suavecito que es el que siempre estoy usando ahora, que es muy muy suave. Que es como para regresarle un poco de color a mi mejilla, pero nada más que eso. Así que ahora voy a responder bronzer. La segunda pregunta dice ¿Delineador o rimel o mascarilla? La verdad es que yo prefiero 20.000 veces el delineador, porque mis ojos son muy chiquitos. Ustedes lo han visto cuando yo me estoy empezando a maquillar, que mis ojos son chiquísimos. Entonces con el delineador ya se me agrandan bastante, así que el delineador siempre me ayuda. Mientras que la máscara de pestañas diría que la verdad es que no siempre me ayuda. De hecho a veces casi ni siquiera se nota, entonces prefiero mil veces usar delineador que la máscara de pestañas. ¿Base o corrector? Yo no uso base, uso solo BB Cream porque mi piel no tiene tantas imperfecciones y la verdad es que la base lo único que hace es taparme los poros y no me ayuda en nada, se me ve feo, así que la verdad es que yo no uso base, solo uso BB Cream, que es ya en este caso esta, que es muy suavecita y me encanta. Y sí uso corrector, mucho, porque el corrector solamente necesitas aplicarlo en las zonas conflictivas, ni siquiera necesitas base para usarlo. La verdad es que solamente lo puedes usar un poco en las bojeras y difuminarlo hacia abajo y se acabó. O en algunas partes y si tienes un corrector que es más o menos del color de tu piel, no es necesario aplicar tanto, ni siquiera se va a notar. Entonces yo prefiero corrector. ¿Sombras neutras o coloridas? Creo que eso depende de la temporada y de mi estado de ánimo. Últimamente he estado ocupando harto las sombras neutras, como las cafecitas y esas cosas así, pero antes yo usaba mucho las que eran muy coloridas, por ejemplo los tonos morados, me encantaban. O no sé, jugar mucho con los colores era mi preferido. Creo que esta pregunta es difícil de responder porque, como digo, depende de la situación y de la época del año, así que creo que... Creo que no lo voy a responder, creo que lo voy a dejar como a más. ¿Sombras compactas o sueltas? Yo tengo un par de sombras sueltas y las detesto. Las detesto porque uno abre el cosito y se te cae con completo. Nunca puedo usarla sin asociar, entonces prefiero mucho más las sombras compactas porque puedes lograr los mismos looks, lo que cambia siempre es la brocha. Eso es lo que la clave dice. No sé si son compactas o no son compactas. Eso es. Pinceles o esponjas, o sea, brochas o esponjas. La verdad es que yo tengo muy pocas brochas y si estamos hablando de brochas para la cara, tengo como tres y la verdad es que mi piel es muy sensible, muy sensible. De hecho, tengo que usar brochas que sean demasiado, demasiado suaves. No puedo usar brochas con pelo duro ni esas brochas económicas ni nada de eso porque me arruinan la cara, me da una alergia y se me pone la cara roja completa y es insoportable porque más encima me arde y es horrible. Así que yo ahora estoy optando por usar las esponjitas de maquillaje. Ahora estoy usando esta. Es súper básica, me costó súper barata y la verdad es que prefiero mucho más esto que usar una brocha por ahora. Creo que pronto debería llegarme una brocha que encargué que es como para aplicar la base, para aplicar esas cosas y quiero probar a ver qué tal. Porque hay muchas personas, gurus de maquillaje, etcétera, que dicen que no, que obvio una brocha es mucho mejor. Pero yo no sé por qué no he tenido muy buenas experiencias con brochas. Yo creo que por ahora, por mi experiencia, voy a decir esponjitas de maquillaje. Ahora pasamos a las uñas. La pregunta dice, Tengo esmaltes de ambas marcas y la verdad es que ninguno de los dos me agrada mucho porque no tienen la duración que deberían tener por lo caro que son porque yo encuentro que sí son caros para otros precios que yo he comprado esmaltes de todo tipo y la verdad es que no me quedo con ninguno de los dos porque ninguno de los dos compre mis requisitos que es que dure harto, que no se pique y que tenga una buena coloración sin tantas pasadas. Así que ninguno de los dos pero sí voy a recomendar los esmaltes que son de la marca Color Trend de Eibon que de verdad, les juro por Dios, que esos son los mejores que he probado. Tienen buena coloración, duran un montón, no se pican y te duran como una semana las de los dos, no las de los dos, todo, resisten todo y son los mejores. ¿Las uñas largas o cortas? Yo creo que para comodidad las uñas no tan cortas pero tampoco tan largas. Por ejemplo, el largo que tengo yo ahora es como el largo perfecto para que no te incomoden y también se ven bonitas. Así que yo creo que un intermedio porque las uñas largas molestan mucho. Por ejemplo, si usas panties se te pueden rasgar, se te meten en todo a su parte como que si te rastras te puedes rascar muy fuerte y te puedes hacer daño a la hora de maquillarte con los dedos o aplicarte pestañas como tú seas en un infierno. Así que voy a decir que un largo intermedio la verdad o corta. Pero pues nada más que comodidad porque por este tipo obviamente se da mucho más bien. ¿Acrílicas o naturales? Voy a decir que naturales porque las uñas acrílicas te dañan mucho tu uña real. Se ven hermosas y todo lo que quieran pero la verdad es que dañan demasiado. Así que no, totalmente prefiero las uñas naturales. ¿Claritas o oscuras? Creo que depende de la moda del momento. Por ejemplo, ahora está de moda usar tonos pasteles, tonos claritos. Así que por ahora son como de moda los tonos claritos. Pero la verdad yo encuentro que una uña se ve mucho más bonita y resalta más tu mano si es un color fuerte y oscuro. Porque así que a tu mano no se le vean tanto los detalles. Por ejemplo, si tienes arruguitas y cosas así es mucho más bonito usar un tono oscuro porque hace que no te resalten tanto mientras que los tonos claros se funden un poco con tu piel y hace que resalten más los detalles feos que puedes tener. con o sin flor ¿A qué se refiere con eso? ¿Detalles o cosas así? Yo creo que sí, pero depende de cómo lo puse pero yo creo que sí con flores y cosas bonitas como de adornos totalmente sí. Ahora viene la parte del cuerpo dice perfume o body spray Bueno, yo tengo perfumes y la verdad es que todos me aburren. Después de cierto tiempo ya no los puedo seguir usando porque me resfumo. No sé por qué. Pero en cambio los body spray no me pasa con ellos a pesar de que debería ser al revés pero extrañamente así no me sucede. Así que voy a decir que body spray pero por una cosa de que no me aburren tan rápido como los perfumes. ¿Crema o body butter spray? Creo que la crema es... no sé yo no uso mucha crema en especial para el cuerpo porque la verdad es que mi piel es grasita entonces yo no necesito siempre estarlo mostrando. Pero cuando la tengo como estar la verdad es que me gusta mucho más la butter cream o el butter para cuerpo porque la verdad es que lo encuentro que prometa más y que no te deja una sensación rara, complicosa y extraña que si te deja la crema así que voy a decir water y water ¿Jabón o jabón líquido? La verdad es que me gusta mucho más el jabón líquido porque deja menos residuos y hace más espuma y no te deja la piel tan dura y en general siempre los jabones líquidos son mejores en especial para el cuerpo. ¿Lush o otra compañía? La verdad es que no conozco Lush así que no voy a poder responder eso.